...golpeó a las Bahamas y continúa además haciendo estragos, es sin precedentes lo que sucedió, son las declaraciones de las autoridades de Bahamas, estamos hablando del huracán Dorian, por ahora lo que tienen confirmado las autoridades son 5 fallecidos, ordena además en Carolina del Sur la evacuación, los servicios meteorológicos de Estados Unidos dicen que la categoría se debilita a 3, pero de todas formas decíamos que el gobernador de Florida también ordenó la evacuación obligatoria en 9 condados y bueno, se está esperando la llegada y ver qué tan fuerte, qué consecuencias puede tener y allí además está un gran amigo, nuestro compañero además Alejandro Figueredo, buenos días Ale. ¿Qué tal Nole? Un saludo para todos, el placer de estar en contacto con ustedes desde Miami, donde hasta ahora no se han sentido las consecuencias directas, pero tampoco nada extraordinario desde el punto de vista del clima y parece que va a seguir así porque hay buenas y malas noticias con respecto a Dorian en las últimas horas. Las buenas son para Estados Unidos, sobre todo para el estado de la Florida, porque el huracán está quieto y esa es una muy mala noticia para Bahamas porque ya realmente hace 36 horas que está pegando sobre el archipiélago, que si bien es cierto el huracán ha bajado de categoría, primero de 5 a 4 y luego de 4, a 3, estamos hablando de vientos muy fuertes pero con una insistencia realmente inusitada sobre Bahamas. El huracán está estacionario, como se dice, a unas 25 millas, que son poco menos de 40 kilómetros, al noreste de Freeport, que es una de las ciudades más importantes de Bahamas y bueno, hizo estragos primero en Ábaco durante la jornada del domingo y luego en la llamada Gran Isla de Bahamas durante todo el lunes y lo que va del martes. Realmente es muy preocupante la situación, por lo dicho, oficialmente se habla de 5 muertos pero hay muchos desaparecidos. Parece muy optimista ese saldo teniendo en cuenta, bueno, las imágenes que se ven y la gravedad de los hechos de la furia de Dorian sobre las Bahamas. Yo hablaba de una buena noticia para la Florida porque el hecho de que esté quieto el huracán refuerza la teoría de que ese giro al norte que se espera que se haga, bueno, finalmente se concrete más lejos de la costa y por lo tanto las consecuencias en el litoral de la Florida van a ser menores, por supuesto, que si entrara tierra o si viajara bien sobre la costa. Hay que ver qué va a pasar más adelante. Más al norte está el estado de Georgia, luego Carolina del Sur, Carolina del Norte, también Virginia, que son estados donde se han declarado los estados de emergencia para que las autoridades tengan mayores recursos a la hora de poder, bueno, colaborar con la gente. Alejandro. Ale, ¿cómo vive la gente allí, no? Porque obviamente en Uruguay no estamos acostumbrados y cuando alguien dice, bueno, puede llegar, puede ser además categoría 5, ahora bajó a 3, pero algunas imágenes, por ejemplo, de lo que veíamos en los supermercados vacíos, ¿no? Porque empiezan a comprar todo por si no pueden salir, ante el aviso de decir hay que evacuar. ¿Cómo está preparada la población y para dónde se va en ese caso? Bueno, la gente está muy preparada desde el punto de vista mental, está acostumbrada a este tipo de cosas. De hecho, estamos en una temporada de huracanes que son varios meses, ¿no? Comienza el primero de junio oficialmente y va hasta fines de noviembre. Si bien septiembre y octubre son los meses históricamente con mayor actividad, uno cuando arranca el mes de junio ya comienza a recibir, de hecho yo tengo en la mano, esta es una revista que en mi caso el gobierno de North Miami, que es el lugar donde vivo, envía por correo a todos los habitantes y esto se repite en todas las ciudades. Y aquí están todas las recomendaciones en cuanto a lo que hay que tener en caso de la llegada de un huracán, qué cosas hay que hacer ante una eventual evacuación. Y miren esto, porque a mí es lo que me llamó la atención también, estos son dos carteritos como se ponen en los hoteles. Uno dice ok en verde y el otro dice help, es para que vos en caso de que pase un huracán por tu casa puedas colocar, después que pasó la tormenta, bueno, alguna identificación para que los rescatistas sepan qué condiciones hay dentro de tu hogar. Por supuesto que esto es válido para determinado tipo de circunstancias y para determinado tipo de viviendas, pero pauta de alguna manera eso que hablábamos, la costumbre de la gente, de las autoridades de hablar de estos temas. Después cuando llega el momento, bueno, por supuesto que la gente se preocupa, hoy día hay muchísima información permanentemente por los medios de comunicación, a través de las aplicaciones móviles, todos sabemos qué es lo que está pasando con la tormenta y recibimos las notificaciones de las autoridades. Aquí hay por un lado el Centro Nacional de Huracanes, pero después están las comunicaciones de los centros meteorológicos locales y de los gobiernos locales. Y ahí te vas enterando, bueno, cómo va a afectar en particular para tu zona ese fenómeno. Y como realmente la expectativa era muy grande hace varios días atrás, miércoles, jueves, que no estaba muy claro cuál iba a ser el recorrido de este huracán, en toda la Florida prácticamente la reacción fue la misma, la gente fue abasteciéndose principalmente de combustible, de agua, de comida, de baterías, para poder estar en tu casa en caso de que pase el huracán y que, por ejemplo, te quede sin luz, es muy probable. Yo estoy en una zona que es un edificio que es muy seguro desde el punto de vista de la estructura, pero que está en una zona que es de las zonas principales de evacuación, porque es una zona baja, es una zona rodeada por un parque, está el río Oleta y esta es una zona que se inunda habitualmente, incluso con mucha lluvia. O sea que en caso de un huracán seguramente quedemos aislados, nos podemos quedar en el edificio porque no habría problemas, pero si después hay corte de luz, si después no podés salir por el tema de la inundación, tenés que prepararte para estar varios días encerrado. Y por eso hay que comprar, bueno, agua para varios días, comida, cocina gas, es decir, elementos que te permitan poder estar más allá de la energía eléctrica. Uno de los consejos que dan, por ejemplo, este edificio, en muchos lugares de los Estados Unidos, la mayoría de los baños, además de ducha, tienen bañera. Entonces, uno de los consejos que te dan es que llenes la bañera de agua, para que, bueno, en caso de que se te termine el agua que tenés, de alguna manera puedas recurrir, por ejemplo, para utilizar en los inodoros. Son elementos, medidas que hay que tomar para una situación que sea grave. Tal cual. Ale, ¿cómo es la vida de la gente también en cuanto a las escuelas, a las universidades? ¿Está todo cerrado? ¿La gente está yendo a trabajar? Bueno, depende de cada zona. Aquí en Miami-Dale, concretamente, en los Estados Unidos ayer fue feriado, fue el Día de los Trabajadores y, por lo tanto, ya la actividad era diferente a cualquier día normal. Hoy, aquí en Miami, por ejemplo, donde no se han sentido los efectos de la tormenta y donde seguramente no se sientan, las autoridades definieron, por precaución, no dar clases. Hoy no hay clases aquí en Miami. Y después la gente define a su criterio si va a trabajar o no. Yo creo que hoy ya vamos a tener una Miami casi normal. Te diría que aquellos que son más desconfiados y que quizás esperan que la tormenta pueda hacer un giro muy inesperado, que sorprendería a todos porque, además, no es el patrón normal de los huracanes. Según los datos estadísticos y según lo que todos los especialistas dicen, el trayecto normal de un huracán es de sur a norte. Entonces, sería muy extraordinario que el huracán haga el giro hacia el sur y no hacia el norte como se espera. Pero siempre hay alguno que dice, bueno, puede pasar, puede ser la primera vez. Entonces, se toman un poquito las cosas con más precaución y hoy seguramente se van a quedar en su casa a la expectativa de lo que pase finalmente con Dorian. Pero la cosa cambia, por supuesto, más hacia el norte. De West Palm Beach hacia arriba, hay evacuación mandatoria en muchos lugares. La gente preparó sus casas y dejó las cosas así. Aquí en Miami mucha gente puso los protectores para las ventanas, por ejemplo, y ya el domingo los volvió a sacar. Bueno, eso no pasa más al norte. La gente ni siquiera ha vuelto a sus casas. La preocupación es mucho más grande. Hay evacuaciones obligatorias. En fin, todo cambia según la zona donde estés viviendo. Bien. Ale, muchísimas gracias por toda la información. Esperemos que sea lo más leve posible. Y vamos a seguir de cerca y seguir en contacto contigo. Un abrazo grande y un abrazo para toda la familia, además. Una pregunta para Jaime. La lluvia de ayer nada, ¿no? Ya es el colmo, Alejandro. Es el colmo que te pliegues a esta barra. No, porque yo tenía pensado mandar el currículum para el Centro Nacional de Huracanes acá, pero veo que no, que no calificás. Mejor no te hablo. Bien. Ojo que en un ratito te llama Juanchi y te hace todas las preguntas que ya te hicimos. Estaba más atento que vos. No, porque tengo la información de que el huracán estaría parado, ¿puede ser? ¿Sabías que Figueredo se fue a Miami? No, primero no sabía que hacía ahí. ¿Vas a las vacaciones? No, no está. Un saludo para Ale y para toda la flía, obviamente. Bien, un beso grande, Ale. Saludos para todos por allá. Para ustedes también. Chao, chao. Un beso. Bien, ¿estás bien ahora? Sí, sí, sí. Estoy reenganchando. A mí me preocupa que te pasó el viernes con el móvil y te pasó y ahora... Tengo una profesión igual para vos, para que te sumes. La unidad voladora de la...